No, que trabajo en lo que trabajaba hace 15 años y cobro lo que cobraba hace 15 años. Este es el organigrama de una empresa, esto es lo que os vais a encontrar si trabajáis en una empresa. Normalmente vais a estar aquí en la parte de abajo. Vais a ser incas. Sabéis que en las empresas hay cuatro tipos de indios, los incas, los mayas, los aztecas y los arapajoes. Los incas son los que llegan a las 8 de la mañana y se ponen a hincar el codo hasta que se van. Los mayas llegan a partir de las 10 de la mañana y dicen aquello de... ¿Me has llamado alguien? Los aztecas llegan a partir de las 12 y siempre dicen aquello de... Tú hazte cargo de esto y tú hazte cargo de esto y tú hazte cargo de esto. Y los arapajoes no pisan la oficina en toda la semana y llegan el viernes a las 3 de la tarde y dicen... Pues arapajoes, una reunión. Sinceramente, llegar a Arapajo es muy complicado. Lo más seguro es que estéis trabajando de incas y de mayas toda la vida.